Oye, Lily, es bueno relajarse después de cenar. ¿Tú viste un día difícil en el velatorio, querido? Así es. La gente entraba y salía todo el día. Oye, no te quejes. Deberías agradecer que tienes un negocio que avanza. ¿Qué tienes ahí? Rosetas de maíz. Pensé en preparar un poco y... hacer que las cosas salten. Tú quédate ahí, manchas, y pórtate bien. Oye, papá, hoy compré un disco nuevo. ¿Puedo ponerlo en el fonógrafo? Por supuesto, Eddie. Me parece muy bien que la juventud se interese en la música. ¿Sabes, Eddie? En Transilvania no podía evitar escuchar buena música. Yo solía embrujar la sala de ópera de noche y de día. Voy a dueltar la bocina para que todos oigamos. ¡Ehm! ¡Eli! ¡Apaga! ¡Apágalo! 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 Papá, son los Thundles. A todos los niños de la escuela les gustan y darán un concierto en la ciudad. Haría lo que fuera para verlos frente a frente. Eddie. Tenemos la fortuna de que eso jamás va a pasar. Muy bien, muy bien, Pops. Ganaremos ocho mil por una función en esta ciudad. Pero no queremos que nos aplasten. Sí, en el otro hotel fue demasiado, con dos mil adolescentes gritando en el lobby. Oye, ¿por qué no nos rentas otra mansión con un par de piscinas? ¿Cómo hiciste en Beverly Hills? Destruyeron los dos lugares que renté. Costaron mil quinientos dólares los daños. Consigue un lugar en las afueras, donde nadie se queje. Sí, esa es muy buena idea. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Un agente de bienes raíces está buscando y encontró un lugar. Mil trescientos trece de la calle Mockingbird Lane. Y es propiedad de una... familia... monster. Iré allá a tratar de hacer un trato. Sí, cuando los monsters sepan cuánto queremos pagar, van a caer prácticamente muertos. La familia Monster. ¡Suscríbete al canal! Los Monsters en Onda Qué bueno que esté interesado en la casa, señor Murdoch, pero simplemente no se renta. Pero es que es ideal para estos... amigos míos. Y estoy dispuesto a hacer una oferta muy atractiva. Pero mis tíos no están por ahora y el abuelo está en el ático. Oh, ¿trabaja? Oh, no, le gusta colgarse allá arriba. Solo quiero rentar el lugar para mis clientes el fin de semana y le pagaremos quinientos dólares. En realidad no creo que quieran rentarla. Creo que no escuchó bien, señorita. Le dije mil quinientos dólares por el fin de semana. Oh, eso es, muy generoso. Pero se resisten a tener extraños en la casa. En el tiempo que hemos vivido aquí, no recuerdo que más de ocho o nueve personas hayan pasado de la puerta. Sí, bueno... Piénselo, por favor. Dígale a sus tíos que me llamen. Le doy mi tarjeta. Oh, gracias. Adiós. Adiós. Ni los muchachos acabarían con esto. El señor Murdoch parecía muy ansioso por rentar el lugar. ¿Pero mil quinientos dólares? ¿Solo el fin de semana? Deben ser senadores para una junta de gobierno. Yo no lo creo. Porque volvió a llamar tres veces y dijo que pagaría un hotel para todos si se lo rentamos. No sabemos a quién representa ese hombre. Además, ¿qué pensarían los vecinos si vieran a un montón de gente con apariencia extraña viviendo aquí en casa? Abuelo, el dinero no serviría. Debemos la factura del veterinario por aquella noche que fuiste a merodear y te dio moquillo. Sí, abuelo. Si te hubieras inyectado, como te dije, nos hubiéramos ahorrado cuatrocientos dólares. Mamá, si rentan la casa, ¿pueden darme para comprarle un juguete a manchas? Oh, Eddie. Le compramos un auto deportivo de Navidad. Jugó solo un par de veces y luego lo arrojó sobre la barda. Tío Herman, ¿qué le digo al hombre si llama otra vez? Marilyn, querida. Ya lo estudié desde todos los ángulos. Y llegué a una conclusión. Aceptaremos la oferta del hombre. Esa es mi decisión como cabeza del hogar. Tú estás de acuerdo, amorcito, ¿no? Oye, Lili. Colocaré la llave debajo del tapete para nuestros inquilinos. No queremos que ningún ladrón entre aquí. Pero, Herman, ¿cómo van a saber los inquilinos que la llave se encuentra bajo el tapete? Por favor, abuelo. Ya me encargué de todo. Llave bajo el tapete. Espero que los inquilinos no arruinen el hermoso jardín. Oh, espero que no. Nos llevó años dejarlo tal como está. También me encargué de eso, querida. No pisar los hierbajos. Un momento. Olvidé despedirme de Manchas. ¡Adiós, Manchas! ¡Nos vamos ahora, Manchas! ¡Córtate bien cuando no estemos! Es un buen muchacho, ¿cierto? No, 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 no! No, no. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué no ves? Ahora la morgue da servicio a la puerta Abuelo, Lily, Marily Ustedes vayan a registrarnos, estacionaré el auto Hay estacionamiento en el subsuelo ¿Subsuelo? Germán, yo voy contigo, tal vez encuentre algunos viejos amigos No, abuelo, tú entras con las chicas y vigilas Hay muchos representantes de ventas frescos en el lobby de un hotel ¿Me permites? Sí, venga ¿Qué tienes adentro? Solo el par de zapatos extra de papá Oigan chicos, ¿qué les parece el refugio, eh? Me recuerda a ese viejo granero donde tocamos en San Francisco ¡Oye! ¿Qué fue eso? Yo no creo que sea una golondrina migratoria Miren esta cosa ¡Qué locura muchachos! Se ven las notas cuando las tocas Miren, esta guitarra vertical ¡Qué sonido! Oigan chicos, ¿saben algo? Esto amerita una fiesta Sí, me parece bien Haremos unas llamadas para reunir a los amigos y organizarla, ¿no creen? ¡Excelente! Oye muchacho, ¿qué es esta cosa? Es el aire acondicionado, señor Enciéndelo, el aire está demasiado fresco aquí adentro Oye mamá, ¿puedo salir a caminar en la cornisa? No, no, Eddie, puedes caerte y lastimar a alguien Ahora entra ya, Eddie, y prepárate para dormir Nada de polvo Y con los precios que tiene Oh, abuelo El botón se extendió su mano ¿Para qué? Creo que debes llenar su mano Lo lamento ¿Dónde estabas, Herman? Oh, Lily, tuve problemas para estacionarme Creo que este hotel tiene problemas con el personal Justo cuando entré al estacionamiento subterráneo, el guardia renunció ¿Qué clase de basurero es este? Mamá No creo que pueda dormir en esa cama horrible ¿Puedo dormir en algún cajón? Al menos tiene manijas Ya veremos, Eddie Ay, Herman, no me gusta este lugar Quisiera estar en nuestra confortable casa Y tener una noche tranquila Bienvenidos a los invitados ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Adelante, adelante 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 Oye, qué hermoso de lugar Hey, Johnny Nick Los supervisores ya llegaron Aquí están Hola, muchachos Oh, Herman Sé que pasaríamos un buen fin de semana lejos de casa Pero nada salió bien Estoy de acuerdo, querida Creo que es algo ridículo aceptar todas estas incomodidades Pero no podemos regresar Firmamos un acuerdo Oh, no importa si lo hicimos Les pediremos que se vayan Yo estoy contigo, querida Pero tú se los dices Sí, claro Oh, Marilyn ¿Quieres buscar al abuelo para que nos vayamos? Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? Mira, en un momento Herman, ¿ya viste todos estos autos? ¿Qué sucede aquí? Y mira la casa Está toda encendida Sí Le da un efecto espeluznante Se escucha música Las personas que rentaron la casa hicieron una fiesta Lily, regresemos al hotel Herman, Herman No, no No regresaremos ahí Esta es nuestra casa Y esas personas hicieron una fiesta locada Tú, como cabeza de familia Irás adentro a ordenarles que se marchen Vamos, toca Adelante, toca Está bien Miren, yo quería Pueden pasar Oye, si no Unos tipos de Los Ángeles Acaban de llegar Se equivocan Vamos a la fiesta, muñeca Tampoco conocemos a nadie Viste que loco está su atuendo Vaya que si es original Viste el peinado del más alto Es lo más alocado que vi desde ¡Gracias! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Perdóneme joven! Pero yo quisiera que... ¡Tranquilo hombre! ¡Ya te tocará! Oh, yeah, I'll tell you something. I think you'll understand. Oye, papá, todos los integrantes de los estandes. Oh, ¿esas son las personas que rentaron la casa? No, no, no. Oh, yeah, mamá, ellos sí tienen cierto estilo. Sí, suenan de la nueva ola. Son casi tan buenos como Kate Smith. Abuelo, ¿no te parecen fuera de este mundo? Bueno, ya pasé por eso. Oye, linda, ¿no te pareces en nada al resto de tu grupo? Sí, lo sé, soy la orilla de la familia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, gracias, gracias. ¡Un segundo! ¡Los hermits van a complacernos! ¡Bravo! Y esto me recuerda a esa fiesta loca en Mayerling. Justo antes de que el gran duque subiera para volárselo, sé. En el vórtice del futuro, en la genial tierra de mañana, donde todos viajaremos, daremos un concierto en esa grande y desunida banda. Escúbado y escúbado y escúbadaba. La vida es un gas y la vida es una grava. Lo bueno es bueno, y mejor el fettuccine. La vida es una loca película de Fellini. Cuando ese puño peludo ataque, aplaste, nos haga menos. Todos entenderán, y luego cantarán... ¡Gay Lombardo volvió a la ciudad! ¡Qué bien! ¡Bravo, bravo! Ah, sí que es brillante, ¿no es cierto? Ah, abuelo, ¿verdad que es una fiesta divertida? Sí, y no había visto tantas personas tan elegantes reunidas desde que cerraron el mausoleo en Transilvania. ¡Y ahora abre el Gigante Verde Alegre! ¡Sí, vamos! ¡Oh, no, no, no! ¡Me ven a mí! ¡Ay, caray! Creo que va a recitar. ¡Dibidibidibí! ¡Chibidizad! ¡Ibidibidibidí! ¡Canal Bote! ¡Diccionario! ¡Por el borde! ¡Merry, merry! ¡Lo contrario! ¡Oh, fos y wisi era un ave! ¡Fos y wisi quedó sin mí! ¡Cubadru, sumidididir! ¡Ese pollo está listo para freír! La vida es real, la vida es seria. Si eso es cierto, vete a la feria. Y... y yo les agradezco. Vaya, él sí que es profundo. Sí, qué gran mensaje. Y ahora les tenemos reservado algo exclusivo. Un gran talento y un miembro de mi propia familia. Quiero presentarles a ustedes a esta elegante chica de Transilvania, mi esposa. Un gran aplauso para Lily. ¡Bravo! 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 ¡No seas tímida! Déjenme decirles que no han escuchado nada aún. ¿Qué le pasa a este tipo? Se adueñó del lugar. Gracias, pichoncito. He's going, he's going away For to stay a little while But he's coming back If he goes ten thousand miles Oh, who will tie my shoe And who will comb my hair And who will kiss my ruby lips When he is gone Look away Look away Look away Look away Over yon drone Oh, brother will tie my shoe And sister And sister will comb my hair And sister will comb my hair And you will kiss my ruby lips When you come home Look away Look away Look away Over yon drone ¡Bravo! 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 Buenas noches, amigos Y escuchen Si su acto llega a morirse Que me llamen para el velatorio Estamos muy agradecidos, señor Algún día devolverán el favor Adiós 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 Mira, pa Me dieron su autógrafo Para Eddie Monster Que está en la verdadera onda Lo dicen los estandes Pues que amables, Eddie ¿Sabes, Lily? Voy a dormir mucho mejor esta noche Sabiendo que el futuro de América Está en manos de muchachos como estos Buenos días a todos Buenos días, abuelo Buenos días Oh, qué velada Me dormí en cuanto mi cabeza tocó la lápida Despertaste tarde, abuelo Calentaré tu café Está bien, Lily Yo me encargo de eso Bueno, tío Herman Nos divertimos mucho anoche ¿No es cierto? Eso es cierto, querida Pero ¿sabes algo, Marilyn? Es bueno ser los mismos Monsters normales de siempre Y volver a la vida normal Tienes tanta razón, Herman Doblaje hecho en México Por A.F. de Doble House ¡Gracias!